Alexis Tsipras se compromete en Berlín a poner en marcha las grandes reformas prometidas. El objetivo común con Alemania, ha dicho, es acabar con la corrupción y la evasión fiscal en Grecia. El primer ministro griego en su primer encuentro bilateral con la canciller Angela Merkel ha señalado que aunque tienen diferencias, ambos países comparten objetivos comunes. Merkel ha señalado que en Grecia hacen falta reformas, equilibrar el presupuesto y una buena administración. Para Tsipras una prioridad es acabar con los estereotipos. Ni Grecia ni Alemania son culpables de los problemas de Grecia, ha dicho. Tanto Tsipras como Merkel han insistido en la importancia de la cooperación y el diálogo para acabar con las diferencias entre ambos países.